Yo, esta robita va para José Zuniga, la primera versión Y así dice Estamos haciendo historia, siendo buenos por sueño, haciendo rap Pero ya estamos haciendo historia Y aquí todavía Estamos sin parar La gente nos dice que hagamos música Aquí estamos sin parar Ya saben, no vamos a parar Vamos a cumplir nuestras metas Y no vamos a parar Vamos a cumplir nuestras metas Y ya saben, solo quiero que hagan Esta robita vira, no vamos a parar Sigamos siendo robitas machines Y también, no se me nota lo malando Pero aquí estoy firme Pero aquí estamos haciendo rolita Otro me dice en el José Otro me pone como el José El D no es cinco o seis Y ya saben, estamos haciendo rolita Ya saben, Simón El vato lora, pero Simón Somos los kings of the street Estamos haciendo cantando Para el valle Pa' que se escuchen más Verga y ser esta rola Pa' que van y sumen Todo el valle Si todo se pregunta ¿Quién es? Ese es el vato que está cantando Simón Soy el Chris Pa' que vayan y sumen Esta rolita Siguen más Haciendo más rolita Estamos llegando hasta la cima Sigamos haciendo Más rolita Yo Esta rolita va para El José La primera Diversión Yo Yo Aquí andamos Bien firmes Como se llega hasta la meta Es al Un saludo para toda su familia Y así aquí andamos Haciendo madruguitas Yo No, aquí andamos A la verga